¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros felices de saludarlos, de volvernos a encontrar y sobre todo con las noticias, con los eventos de ciudad, con todas esas historias esperanzadoras que cada ocho días les tenemos preparadas aquí en Soy Medellín. Les damos de nuevo la bienvenida, recuerden que podemos estar en contacto directo, nos pueden llamar, ya les vamos a recordar las líneas, el correo, redes sociales, en fin. Jorge, muy buenas noches. Andrea, buenas noches para ustedes, para todos los televidentes que siempre están con nosotros aquí cumpliendo esta cita en Soy Medellín por Telemedellín, jueves a las nueve de la noche. Recordamos esas líneas telefónicas para que compartan con nosotros, 268-6033, ahí nos pueden llamar porque vamos a tener temas muy importantes, demasiado positivos como lo es costumbre aquí en Soy Medellín, pero que esta semana tienen una connotación especial porque es un espacio, digamos, para empezar a ofertar y a contarles una cantidad de ferias, de situaciones bonitas que están pasando en la ciudad. Estamos en la feria, avanza al siguiente nivel, una feria dedicada a los estudiantes de Medellín para que empiecen como a escoger esa carrera que quieren estudiar, esos pasos de educación, que quieren seguir educación superior. Es una cosa bien interesante porque Plaza Mayor está llena, llena, llena de muchachos, más de 35 mil pelados han pasado por ahí, han disfrutado de los laboratorios experienciales, de todas las ofertas de las instituciones educativas. Eso me han contado, y que ha habido unos expositores increíbles, inspiradores, hasta obviamente pues para los jóvenes a quienes va dirigida la feria, pero que sí es rico verlos nosotros también. Un colombo japonés que le han entregado a los muchachos una cantidad de experiencias y de anécdotas que son motivacionales completamente, los pabellones de Plaza Mayor están llenos de muchachos ávidos como de querer saber, de querer conocer, con la curiosidad de experimentar, y para eso está esta feria maravillosa que organiza Sapiencia, que termina mañana, pero que tiene grandes sorpresas también. Qué bueno que a nosotros nos hubiera tocado una feria así, los jóvenes de ahora son muy afortunados por todas las oportunidades que tienen, ya vimos las becas que entregó Sapiencia hace algunos días, ese es uno de los programas que a mí más me sorprende, por todo lo que ha hecho, por la proyección que tiene, y porque todavía falta que lo conozcamos mucho más, entonces ese es el objetivo de que acá también les estemos contando acerca de la feria y acerca de todas esas cosas que está desarrollando Sapiencia. Claro que sin un ratico vamos a empezar a detallar todos esos temas. Y fiesta del libro. Claro. ¿Cómo le parece? A mí me encanta. Ya, estamos a punto de comenzar con invitados internacionales, va a ser una fiesta maravillosa para la lectura, para los amantes de la lectura, pero también para las personas que tal vez nunca en su vida han tocado un libro, pues bien, esta es la oportunidad, esta es la invitación, la fiesta del libro aquí en la ciudad de Medellín, para que la disfruten, para que la aprovechen. De todo esto vamos a hablar aquí en Soy Medellín el día de hoy. Vamos a tener un programa bien cultural, bien educativo, dedicado también a público joven, a los muchachos que están de feria, con Avanza al siguiente nivel, con las 2.000 becas, en fin, vamos a tener muchas cosas bonitas, muchas cosas positivas aquí en Soy Medellín esta noche. Sabemos que les va a gustar el programa, así es que las sugerencias que se queden ahí tranquilitos, ya casi es hora de acostarse para algunos, pero nosotros los acompañamos antes de que se duerman, no se vayan a quedar dormidos mientras ven el programa, porque esto está muy bueno. Vamos entonces a comenzar de una vez, recuerden la línea 268-6033 y en redes sociales, numeral Soy Medellín TM, bienvenidos. Muy bien, entramos en materia aquí en Soy Medellín. El primer tema que les queremos contar es precisamente relacionado con todas las actividades que está realizando la Alcaldía de Medellín a través de Sapiencia, y una de esas actividades que se está desarrollando por estos días es la feria Avanza al siguiente nivel, que si se los contamos en términos muy sencillos, es la oportunidad que tienen los estudiantes, las diferentes instituciones educativas de Medellín, de llegar hasta Plaza Mayor, donde está la oferta para la educación superior, universidades, institutos tecnológicos, todos con laboratorios experienciales, ofreciendo experiencias para que los muchachos se antojen, se enamoren y se programen precisamente para estudiar, hacer estos estudios superiores, que es bien importante, que es un compromiso de la administración municipal. Vamos a invitar a María Clara Ramírez, la directora de Sapiencia. Bienvenida, María Clara. ¿Cómo están? María Clara, bienvenida. ¿Cómo estás? Ya muy reconocida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por esta invitación. Bienvenida, María Clara. Una idea como esta feria, solo se te podía ocurrir a vos, que siempre estás pensando en cosas innovadoras, en cosas medio locas, pero muy necesarias para de verdad marcar un hito importante en la historia de los jóvenes de la ciudad. Pues yo creo que cuando hablamos de educación siempre tenemos que hablar de algo disruptivo, de algo diferente, de emocionar, de muchas cosas que se salen un poquito del formato. Y cuando miramos Medellín y miramos los retos que tenemos en materia de educación y sobre todo de educación superior, pues más aún. Algo teníamos que inventar distinto y teníamos que ponerle empeño a esta feria, porque además era una forma también de llegarle a muchos chicos y con un mensaje supremamente claro. Entonces empecemos diciendo que alrededor de la educación superior tenemos retos como la permanencia. Esto quiere decir que muchos chicos desertan en la mitad del camino o al inicio por muchas razones y una de ellas es la falta de orientación vocacional. El hecho de que se equivocan al elegir un programa es muy grave porque eso los hace de alguna manera abandonar. Otro de los retos, por ejemplo, es el tema de la inserción laboral y eso está supremamente conectado con la pertinencia. Nosotros tenemos que entender que nuestra ciudad tiene una ruta, una ruta económica, una política pública de desarrollo económico, tiene una vocación y hay unas necesidades que tiene el sector productivo que muchas veces los estudiantes ni siquiera la conocen. Entonces conocen los mismos programas, los programas de siempre, los que les ha hablado la familia, pues los que saben de siempre y son los que escogen. Entonces esta feria, que más que una feria es una estrategia, que desde el nombre ya dice mucho, que desde el nombre ya nos está invitando a soñar, nos está invitando a retarnos, nos está invitando a avanzar. Eso tiene todo el sentido del mundo y más en Medellín, que eso es lo que a veces necesitan nuestros jóvenes, esa conciencia de futuro. Entonces en esa medida lo que queríamos era una estrategia que empezara con un videojuego, además, porque no empiezan la feria, no terminan la feria. Empieza con un videojuego, escogimos un videojuego precisamente por eso. Nosotros necesitamos retos como seres humanos, eso es lo que nos emociona. Entonces no queríamos que fuera un test que le preguntara a uno, bueno, ¿te gusta matemáticas, sí o no? O ¿cuál es la materia que más te gusta? O si te ponen en esta situación, entonces ¿qué harías? No, queríamos que fuera un tema mucho más relajado. Y el lenguaje joven. Claro, absolutamente. Entonces para eso estudiamos además qué jugaban ellos, por ejemplo. Pues si era en tercera dimensión o si era como a nosotros nos tocó Mario Bros. y realmente fue así. Entonces esta creación del videojuego fue muy exitoso porque además era una manera de llegar masivamente con un tema de orientación vocacional. Entonces el juego finalmente ¿qué? Arrojaba unos intereses y unas habilidades y obviamente asociaba a eso unos programas de educación superior que podían ser coherentes con esos intereses y esas habilidades. Entonces fue súper exitoso, lo que hizo además fue conectar al estudiante meses atrás con su proyecto de vida. Entonces llegar a la feria ya conectado, ya con un conocimiento de sí mismo importante, era para nosotros muy valioso porque en el momento de llegar ya podía dirigirse a ciertos stands, a ciertas experiencias y ahí podía conectarse con su futuro. Entonces por eso empezamos con el videojuego, después sigue la feria, la feria tiene muchas sorpresas. ¿Por qué este año se llama Avanza a otro nivel? ¿Qué tiene diferente esta vez? Bueno, tiene diferente, bueno, el nombre ya es retador, ya invita a soñar. Lo que queríamos era que no fuera feria de nada, feria de educación superior no dice mucho. A un estudiante eso no le parece de pronto muy llamativo, entonces queríamos que fuera más allá, que fuera un tema más atractivo y desde el nombre tenía que serlo. Y avanzar al segundo nivel, al otro nivel, al siguiente nivel ya invita y ya genera un reto para uno. Entonces ese era como el sentido del nombre. Además, María Clara, digamos que la estrategia está tan bien pensada que es como ponerse en la cabeza a los muchachos de hoy. A nosotros, como le decíamos ahora, Andrea, no nos tocó, no tuvimos la oportunidad de tener una feria como estas. Ahora a los muchachos se les empieza a hablar en su lenguaje y más que darles esa idea de que tienen que llegar a la educación superior, de que este es el perfil de su carrera, pues sí, es llegarle, pero de qué manera, o sea, hablando en su lenguaje, casi que como usted lo dice, retarlos. Por ejemplo, ahorita estuve recorriendo la feria, se encuentra una de las experiencias del SENA y es precisamente de habilidades de cada uno, nos ponen a participar, a competir entre ellos. O sea, pensar en los jóvenes en ese lenguaje, en ponerlos, digamos, a jugar y a retarse entre ellos mismos, también dicen mucho de la estrategia, ¿cuántos se demoraron en pensarla? Porque es que llegar a más de 35 mil muchachos no es tarea fácil. Bueno, ahora yo creo que eso es educación, realmente el que sepa educación y el que tenga claro cómo se educa, tiene que tener, pues, valga la redundancia, esa claridad. Uno tiene que ponerse en el lugar de a quien le está enseñando, de a quien le está llegando. No hay manera de educar si uno no emociona y si uno no se pone en el lugar del otro. Entonces, si los adolescentes... Y era lo que yo les decía, una cosa que es supremamente disruptiva es que en los mismos pabellones ustedes pueden encontrar stands de universidades o instituciones de educación para el trabajo, pero también están mezcladas con stands de empresas. ¿Por qué? Claramente uno a los 16 años no lo seduce mucho la cantidad de cálculo o de álgebra que va a estudiar. Pues, eso no es. Uno quiere estudiar una ingeniería porque se conecta con eso, pero uno está proyectándose es dónde va a trabajar, en qué, en qué se va a desenvolver. Pues, uno ya está mirando, se está saltando ese proceso. Pues, uno adolescente no, pues, no le sabe rico esa otra línea, ¿cierto? En el sueño realizado. Exacto. Entonces, ese era el sentido de tener las empresas más que como sponsors o más que como patrocinadores, patrocinadores, que es como suelen hacer parte de una feria, los queríamos involucrados. Llenando de experiencias a los jóvenes para que los jóvenes inmediatamente pudieran conectar eso que les gusta, eso que quieren estudiar con ese trabajo que también se sueñan. Entonces, ese era un componente o es un componente importante de la feria, esa participación del sector empresarial que da cuenta, además, de su interés, de su interés porque los jóvenes entiendan cuáles son esos programas pertinentes y cuáles son, pues, como esas apuestas de ellos también desde el sector productivo. Otro son las charlas que tenemos, esas conferencias son maravillosas. Tremendas, sí. Que también hay lo mismo, o sea, yo cuando me soñaba esta feria, me la soñaba para los jóvenes. Y cuando tú piensas en qué va a motivar a un joven, pues, tienen que hacer conferencias que conecten, que ellos digan, bueno, yo de aquí salgo otro. Porque son difíciles de sorprender. Sí, claro, es una población difícil, son unas edades complejas, pues, los que tienen hijos me pueden entender. Yo no tengo hijos, pero sí he tenido muchos alumnos, entonces lo comprendo. Y yo creo que ahí teníamos que ser absolutamente claros en ese mensaje que les queríamos dar. Si queremos que sueñen, si queremos que tengan conciencia de futuro, si queremos una juventud disciplinada, una juventud que más que al talento le apueste a la disciplina, necesitábamos sorprenderlos con unas conferencias muy buenas y con personajes que les llegaran al alma. Y eso fue lo que hicimos, escogimos personajes que sabemos que les llegan al alma. Ay, qué bueno. Ya tenemos una llamada, María Clara. Vamos a recibir a esta hora a Iván Mejía, que nos llama desde el municipio de La Ceja. Iván, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va La Ceja? ¿Frito por allá o está templadito el clima? Bueno, aquí hace siempre frío por la noche. Sí, sí, es verdad. Es frito, pero sabroso por allá el clima. ¿Cómo estás, Iván? No, no, frío. Aquí de noche es muy frío y a veces de día es caliente. Ah, bueno, eso está bien. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo quería opinar, me parece muy interesante el tema que se está tocando, pero yo creo que en ese programa falta una cosa que se llama no solamente darle la oportunidad a la gente joven, sino que al final yo creo que se le debe de abrir hacia el extranjero, donde están las tecnologías de Estados Unidos, Europa, de hacer una, como hay tantos participantes, hacer un porcentaje, que eso les ayudaría muchísimo, no solamente en su avance personal, sino que después encontraría muy fácil lo que siempre pasa en las universidades, que sale gente muy bien preparada, pero a la hora de encontrar trabajo se hace muy difícil. Muy bien, Iván, ese es, digamos, uno de los retos que tiene precisamente la administración municipal y para eso hay otras estrategias. Sí. La misma María Clara nos lo decía hace un momento, es que la feria no son solo tres días y aquí viene otro proceso que no termina mañana con que ya se cerró Plaza Mayor y se acabó. No, viene una estrategia del COLE a la U, pero también se empiezan a vincular otras secretarías de la administración municipal, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico, que empieza a buscar esos talentos para el trabajo, precisamente con una estrategia muy bonita que se llama Buscando Talento, y a partir de ahí se encuentran posibilidades para estos muchachos, los muchachos que buscan o que tienen ciertas formaciones para ciertos empleos. Ahí empieza también ese trabajo conjunto mancomunado entre todas las dependencias de la Alcaldía de Medellín, entre todos los entes descentralizados, secretarías. Sí, claro, y además, pues, hablando un poco de lo que estaba diciendo esta persona, es importante, por ejemplo, contarles que hay una presencia de World's Kills, eso es como los Juegos Olímpicos de la Educación Técnica, y eso es muy valioso porque nosotros acá en Colombia tenemos de alguna manera una resistencia a esos programas que no son profesiones de cinco años, y en otros países eso es absolutamente necesario para el desarrollo económico. Nosotros culturalmente no lo vemos así, por eso quisimos traer a World's Kills, porque son competencias, eso cada año en diferentes partes del mundo hacen estas competencias, y todos los jóvenes de todo el mundo se mueren por asistir, por participar, entonces es soldadura, pero también hay gastronomía, robótica, un montón de líneas. Y tenemos representantes. Sí, tenemos representantes acá, de hecho el Sena es el que participa, y hemos tenido ganadores. Entonces es importante porque hay que conectar también esta educación para el trabajo y desarrollo humano, estas técnicas laborales, estas técnicas profesionales, estas tecnologías con la innovación, y tenemos que contarle también a la ciudad, y tenemos que contarle al país, que nuestros empresarios incluso lo cuentan de manera muy orgullosa, grandes innovaciones que se hacen dentro de las compañías son hechas por tecnólogos, entonces no podemos minimizar esto, además que la invitación de estos empresarios que están en el discurso también conmigo, pues dándolo fuerte a la ciudad, es que es una puerta grande, ellos los están necesitando. Entonces es parte del sentido de hacer esta feria, y enfocarnos también en lo que es pertinente para la ciudad, lo que el sector productivo está necesitando. Es importante porque los chicos ahí se están dando cuenta, por ejemplo, pero de manera vivencial, que es mecatrónica, pero eso a qué sabe, y eso para qué es, pero lo tocan, lo viven, están, se ponen las gafas, pues todo el traje, y entran a vivir eso. Esa es la forma que tenemos nosotros hoy, de engancharlos con unos programas que son pertinentes, y que ellos de pronto no conocen, y que ahí se pueden enamorar de ellos, y mirarlo de pronto como proyecto de vida. Directora, usted me da pie ahí, Andrea, precisamente para tocar otro tema que ha sido también bien importante, que digamos no ha pasado, pero el evento fue hace unos días, precisamente hablando de tecnologías, y es que hace poco se entregaron 2 mil becas para tecnologías, ya van más de 4 mil, o sea, hay una oportunidad grande ahí para los muchachos, todos estos muchachos que hoy están en la feria, avanzan al siguiente nivel de los grados novenos, décimo y once, tienen una oportunidad más adelante, o sea, vienen niveles, 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 y está abierta la posibilidad con la administración municipal, de manera gratuita. Claro que sí, es que yo quiero que se entienda esto muy claro para la ciudad, y qué hace Sapiencia, nosotros de alguna manera manejamos unos fondos de educación superior, además tenemos este programa de becas, tecnologías de Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde de Medellín, pero es importante contarles que todos los programas que tenemos alrededor de esto, precisamente es para fortalecer estos retos de los que les hablaba al principio, nosotros no hacemos nada aislado, o sea, esta feria no es una feria porque qué rico, yo me dedico a la educación superior, entonces hay que hacer una feria, no, nosotros tenemos unos propósitos importantes y principales con esta feria, así como con otros programas, que lo que queremos es que cuando entregamos una beca, la beca de cuenta de algo que es pertinente para la ciudad a la luz de la inserción laboral, pero que también cuidemos el tema de la permanencia, entonces ayudemos un poco a las universidades, que tienen unas áreas de bienestar, pero por supuesto todos entendemos que no ha sido suficiente, entonces que tenemos que ponerle un poco más de empeño, y de manera disruptiva, creativa, diferente, que ahí es donde vamos del cole a la U y Serín, que son esos proyectos adicionales, que no son detalles, son fundamentales, porque nosotros tenemos que ser claros con algo, le estamos apostando a la educación superior en comunas donde hay muchas dificultades, ahí se conjugan los problemas más graves que tiene Medellín, entonces como dice el alcalde, en este mapa de ciudad, dividido por comunas, tenemos claramente baja asistencia en educación superior, en popular, Santa Cruz, Manrique, 12 de octubre, San Javier, literalmente en 10 comunas, están por debajo de la media ciudad, pero ahí también está el mayor embarazo adolescente, menor índice multidimensional de calidad de vida, tenemos más desempleo, tenemos más violencia intrafamiliar, pues más abusos, entonces tenemos que entender que esos territorios son diferentes, esos territorios requieren una atención especial, entonces nosotros no podemos entregar una beca, pero quedarnos quietos con las otras cosas, porque es un ser humano el que lo tenemos que sacar adelante, la feria tiene unas conferencias motivacionales, inspiradoras, que invitan y que generan esa conciencia de futuro, pero también que ponen a reflexionar a los jóvenes sobre la disciplina que tienen que tener, y las ganas y de alguna manera esa fuerza mental, física, emocional, para enfrentar este reto de la educación superior, porque hay ideas que tengan ese título, entonces por eso les digo, nada es aislado, la feria tiene unos mensajes muy claros para ellos, y el mensaje es ese, el mensaje acompaña esa beca, de verdad, entonces por eso la presencia del sector productivo, la presencia de las universidades, que de verdad que yo agradezco mucho, no solamente a los empresarios, sino también a las universidades, porque esta vez se sumaron a esta feria de una manera distinta, yo les decía cuando los reuní, que rico no entregar solo volantes, con una oferta que no dice mucho, pues aquí te entregan una oferta que te diga, bueno, derecho, administración, pues en orden, un volante sin sabor, pues por qué no nos inventamos algo, pues que llame la atención de los jóvenes, y cuando yo miro, recorro la feria, y veo que las universidades, pues cuando me miraban, yo las veía un poquito como ahí, entonces que vamos a decir, que nos inventamos la creatividad, pero veo que llevaron simuladores, veo que llevaron colores, pues ya, la feria tiene colores, y está hecha para eso, pero veo que llevaron unas experiencias, maravillosas, veo a los chicos haciendo fila, por vivirlas, pues por sentir, qué significa ser piloto, qué significa ser médico, o enfermero, hay un estado ejercicio así, y te ponen un caso de una emergencia, y lo tienes que vivir ahí, y te ponen un caso de un lado, entonces eso te emociona, o de una vez te clarifica, que por ahí no es, y que te dio miedo, y que no supiste, o que no tienes la habilidad, en fin, muchas cosas suceden ahí, yo creo que hay muchas emociones, yo pues me siento superamente feliz, yo creo que ha sido un buen trabajo, yo siento y veo a los jóvenes, pues sonreír, llorar, sentir muchas cosas, y la verdad, eso era lo que yo esperaba, esperábamos que los chicos entraran de una manera, y salieran de otra, y yo creo que lo hemos logrado, y yo sí creo que estas estrategias, que se hacen con tanto amor, y pensando realmente, y poniéndose en los zapatos de estos jóvenes, es lo que marca la diferencia, y yo creo que se ha logrado el objetivo, y lo vamos a ver, vamos a sacar un video, con todas estas experiencias, que seguramente lo vamos a pasar por acá, para que todo el mundo lo vea, y de verdad que se nos, pues nos vamos a emocionar mucho, porque ha sido muy especial. Qué bueno María Clara, la feria va hasta mañana, ¿cierto? Sí, va hasta mañana. ¿Ya están inscritos los muchachos que van, o alguno que nos esté viendo puede ir, o ya le toca esperar? Bueno, eso es muy importante, nosotros pues garantizamos, pues como el transporte de ciertos chicos, de instituciones educativas, para que fueran, para que no dejaran de ir, pero esto es abierto a la ciudad, y yo digo que es abierto a la ciudad, porque los padres son importantísimos. Claro, por ejemplo esas conferencias. Los padres son importantísimos, los docentes, los directivos docentes, los rectores, todos, pues yo creo que Medellín entero, porque entrar a esta feria es entender que la educación tiene que ir evolucionando hacia otro nivel. O sea, el mensaje es claro para avanzar, para avanzar económicamente en esta ciudad, porque está hecho para eso, entonces está abierta para todos, todos pueden ir, no hay que inscribirse previamente, es abierto para que la recorran, pues de hecho, mañana irán unos soldados, pues hoy hablé con el general, y me decía, yo los quiero llevar, qué rico, ellos tienen intención de estudiar, y yo quiero que también se emocionen, que se emocionen, mañana estarán allá también, entonces es importante que la ciudad entera vaya. Yo veía papás hoy con los hijos mirando eso, yo decía, pues ya, esto es lo mejor, se cumplió el objetivo. Sí, porque a mí me parece que la familia es muy importante en esta decisión, yo creo que es supremamente importante que la familia también asista, se sorprenda, también vea, también lo viva, es fundamental, entonces ver papás acompañando a los hijos, a mí me llenó el alma. María Clara, hay una palabra, digamos mágica, que usted ha mencionado varias veces en este discurso, en esta conversación, y es permanencia, eso es muy importante, porque precisamente es el compromiso de la administración municipal para que los muchachos no se salgan de estudiar, para que continúen. Me remito a palabras del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hace unos días, y ese compromiso precisamente con la educación, y es radicar en el Consejo de Medellín recursos para garantizar la educación superior en las comunas más vulnerables que ya las mencionábamos, o sea que la educación superior en Medellín está garantizada gracias a la administración municipal y que el acceso de estos estudiantes que hoy están en los colegios es libre y está abierto para cada una de estas instituciones educativas de educación superior precisamente. María Clara, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. María Clara, quien quiera saber más acerca de Sapiencia, dónde encuentra información, de los programas, de todo lo que... Bueno, en nuestra página siempre tenemos información, www.sapiencia.gov.co, también nos pueden llamar en nuestras redes sociales igual, o pueden visitarnos, siempre queremos atenderlos porque queremos que estudien, porque queremos que esta ciudad avance al siguiente nivel. Y así lo estamos haciendo, con todo ese impulso y ese ímpetu que personas como María Clara le ponen a estas iniciativas tan importantes para nuestros jóvenes y para todos en esta ciudad. María Clara, de nuevo muchas gracias, acá estaremos mostrando ese video con las imágenes de esta feria que nos va a emocionar seguramente. A ustedes les pedimos, esperen, nos hacemos una pausita y les tenemos más buenas noticias aquí en Soy Medici. ¡Suscríbete! 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 Esta semana en FTW for the win! Hay plenas tipos de becas que son súper tesos y otras que son como más para la gente que no puede pagar en sí las carreras o eso. El coro sirve más como un momento de tranquilidad como para despejar la mente. Para uno como persona, retos que hacen que la vida sea diferente, sabrosa, que valga la pena vivir. FTW, porque la clave para ganar es estudiar. ¡Frenesiem! La Comisión Nacional del Servicio Civil ha creado SIMO, una herramienta digital que te permite registrar la información de tu hoja de vida y participar en las convocatorias de empleo público por mérito. Crea tu perfil en www.cnsc.gov.co enlace SIMO. Comisión Nacional del Servicio Civil, convocamos a los mejores de Colombia. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil El macizo colombiano, ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental, es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. Realmente el espacio proyectado siento que es un espacio necesario y además muy bueno, porque yo, por ejemplo, nunca me imaginé que esto fuera a pasar. Y en verdad yo quería que muchas personas pudieran ver nuestro trabajo y pudieran como ver que ahora sí se puede ir a San Carlos, que ahora San Carlos es un municipio que tiene un montón de cosas buenas y que vive en paz. Entonces eso me alegra demasiado, no tanto como por, no sé, que la gente lo vea ya, sino que el mensaje se transmita y creo que es un espacio que logra eso. Los proyectos audiovisuales que se realizan en Medellín son una gran muestra del talento que tenemos en la ciudad. Proyectados, sábado, 6 de la tarde, por Telemedellín. Siempre con vos. Estás viendo Soy Medellín. ¿Qué sería de nosotros sin recuerdos, sin un espacio para guardar allí los días de barrio, el mapa de la infancia? Un, tres, listo. La memoria es ese lugar donde habita lo que más amamos. Esa parte de nosotros que toma formas inesperadas para construir el rompecabezas de nuestra vida. Dubocada, escrita, cantada, soñada, hablada, silenciada. La memoria, en todas sus formas, estará en la decimosegunda fiesta del libro y la cultura de Medellín. Ven a la zona norte de la ciudad, del 7 al 16 de septiembre. Entrada libre. Personaje invitado de la literatura universal, Frankenstein. País invitado, México. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente. Otros piensan que pertenece al corazón. Estamos en vísperas de una fiesta. Así se preparaban las celebraciones o aún muchas personas siguen disponiéndose para disfrutar de momentos muy especiales de esta manera. Y nosotros hoy estamos en víspera de una de las fiestas más importantes de esta ciudad. La fiesta del libro. Y seguimos siendo únicos en Medellín porque esta es, creo yo, ya ahorita nuestros invitados nos lo aclararán, la única ciudad que ve este encuentro del libro como una verdadera fiesta en torno a la lectura, en torno a la experiencia de disfrutar de los libros, en torno a encontrarse con todas las sorpresas que vamos a ver un año más. Este Jardín Botánico y esa zona norte van a estar repletos de gente, gente feliz. Claro que sí, Andrea. Como usted lo dice, toda una fiesta que se vivirá aquí en la ciudad de Medellín del 7 al 16 de septiembre. La edición número 12 de la fiesta del libro y la cultura que estoy revisando aquí en la programación. No, esa programación está... Y tiene una cantidad de eventos. Y las reseñas de los invitados, que yo creo que esto se queda corto para poder contarles a ustedes realmente lo que va a pasar allí, lo que va a disfrutar la ciudad de Medellín en esta fiesta del libro y la cultura que se realizará en esa zona norte de la ciudad. Este programa no va a alcanzar para eso. Esta programación no va a alcanzar para eso. Entonces, la invitación es a que vayan, a que asistan, a que compartan, disfruten de esta fiesta del libro y la cultura en la ciudad de Medellín. De esas programaciones que uno mira y casi es tan buena toda, que siempre se encuentra varios eventos que a uno le gustan a la misma hora. Entonces, el lío es escoger cuál de todos porque todos están buenísimos. Hay que programarse bien. Hay que programarse muy bien. Y vamos por eso a llamar y a saludar, a darles la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Diego Aristizábal, director de los eventos del libro que ya conocemos muy bien por acá, ya es de esta casa. Diego, bienvenido. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. El hombre más entrevistado por estos días, el hombre más fiestero. Más fiestero, me gusta. Y los representantes de un país invitado, maravilloso. Me encanta tener a ese país como invitado, por lo cercano que es a nosotros, por la admiración que nosotros profesamos. A veces nos creemos mexicanos. A veces muchos queremos ser mexicanos. Han influido mucho en nosotros realmente. Influyen mucho en la cultura colombiana y por eso estamos tan contentos que hoy nos acompañen. Está con nosotros la embajadora de México en Colombia, la señora Blanca Alcalá, a quien le damos la bienvenida. Y también está el señor Javier García Diego. Hola. ¿Qué tal, Andrea? Encantada. Mucho gusto. Hola, Jorge. Buenas noches. Un placer. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Historiador y uno de los escritores más influyentes en el tema de la Revolución Mexicana. Bienvenido. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Otra vez. Otra vez. No se han visto casi ustedes por estos días. Así es. Bienvenidos. Esta es una bienvenida, por supuesto, con toda la acogida, toda la hospitalidad, todo el cariño que Colombia siente por México. Y Medellín está feliz de tenerlos a ustedes acá. Muchas gracias, Andrea. Jorge, la verdad es que para nosotros es un privilegio que hayan pensado en México para que fuera el país invitado esa importante cita que tienen aquí en Medellín. Tener la fiesta del libro y la cultura, que en nuestro caso, bueno, hemos querido prepararnos, la verdad, para estar a la altura de esta cita. Tendremos más de 50 invitados, invitados de lujo, como quien hoy nos acompaña en el estudio, el maestro Javier García Diego. Y hay razones de por qué hacerlo así. Primero, porque, bueno, para nosotros, sin duda, Medellín es una ciudad emblemática, una ciudad que le ha mostrado al mundo cómo ha logrado salir de unas condiciones en donde de repente, pues, la violencia era lo que se hablaba de esta ciudad. Y hoy, por el contrario, de lo que se habla de esta ciudad, es que es una ciudad innovadora, una ciudad incluyente, una ciudad que le ha apostado a la cultura. Dirían ustedes, tienen su cuento, se lo han creído, han crecido. Y en ese sentido, pues, por supuesto que México, con quien tenemos Colombia y México, una relación muy amplia en todos los sentidos, y la cultura ha sido una columna vertebral. La verdad es que, además, cuando la secretaria de Cultura, Lina Botero, el alcalde mismo, Federico Gutiérrez, y Diego, que ha sido un papel fundamental en todo esto, así es, así es, nos invitaron y nos contaron que, además, la temática de esta fiesta tenía que ver con la memoria, pues, nos pareció maravilloso. Y por eso hoy tenemos a un historiador, como el maestro Javier García Diego, tenemos al arqueólogo más importante que tiene mi país, como es Eduardo Matus. Si algo le quieren preguntar justo sobre la memoria de México, también a él se lo podrán consultar, el redescubridor del Templo Mayor. Y, bueno, tendremos a Juan Villoro de estos nuevos valores, a Gabriela Jauregui. La verdad es que la elección y la selección que se ha hecho con un enorme esfuerzo, con aliados estratégicos como el propio Fondo de Cultura Económico, la Secretaría de Cultura de México, ha sido realmente estratégica. El gobierno del estado de Jalisco, que también viene como nuestro estado invitado dentro de México para la fiesta del libro, y que, bueno, nos traerá lo que tú decías, Andrea, la música del mariachi, tendremos cocina mexicana, tendremos mediadores de lectura, un concierto de lujo, que, bueno, tiene como título también este encuentro de la paz, en donde haremos una vez más la fusión entre lo colombiano y lo mexicano. La orquesta será, pues, las Orquestas Juveniles de Medellín, y el maestro será el gran maestro también, Arturo Márquez, que seguramente nos deleitará, además de lo que es el danzón, de su propia composición, pues, Salas de Malala, en fin, la verdad es que les invitamos a que disfruten también de lo que implica la Librería México, el Pabellón de México, y en general esta espléndida fiesta que, como bien lo señalabas, cuando uno sabe que quiere ir a una fiesta, se pone lo mejor, le dedica el más tiempo y la disfruta enormemente, así que les invitamos a que la disfruten y a que disfruten y vivan México como México va a vivir Medellín. Embajador, usted también ha mencionado una palabra clave, diría yo, y es el tema de la memoria. Sí. Y le traslado la pregunta al maestro Javier, porque yo creo que es importante que los televidentes sepan el por qué es importante hacer memoria. Usted mencionaba cuando comenzó su testimonio a Medellín como una ciudad resiliente. Así es. ¿Qué tan importante, maestro, es conocer, hacer memoria, conocer nuestra propia historia en dos países latinoamericanos que han influido el uno al otro, que son tan similares en tantas cosas que a través de la televisión, de la lectura, de la cultura, la música, tienen tanto en común, porque es importante conocer precisamente lo que ha pasado, digamos, en territorio colombiano, en la ciudad de Medellín, una ciudad que vivió momentos difíciles en la década de los 80, principios de los 90, y un país como México que también ha tenido momentos complicados en materia de violencia. ¿Por qué conocer, por qué hacer memoria y por qué esta fiesta del libro se vuelve esa excusa, maestro? Bueno, yo soy historiador, así que puedo remontarme a muchos siglos. Este debate comenzó, digamos, con Cicerón. Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Luego, a lo largo de la historia ha habido otros pensadores que opinan lo contrario. Por ejemplo, Nietzsche decía que era un conocimiento inútil. Bueno, si ya pasó, de nada no sirve. Yo creo, y basado en muchos otros pensadores y en muchos historiadores, que es importantísima la historia. George Santayana decía el pueblo, el país que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Ahora, yo lo quisiera ver desde otra perspectiva. La historia lúdica, pero al mismo tiempo la historia que enseña. Por un lado, la historia te permite vivir dos vidas y eso es muy raro. Te permite vivir tu tiempo y el tiempo que elijas para estudiar. Y eso te hace dos veces rico. Qué bonito verlo así. Para mí, eso es lo más bueno. La historia no solamente enseña, sino que es la más bonita de todas las disciplinas humanas. Sin duda. Porque solo el ser humano se preocupa de su pasado. Sí. Y la otra es la historia. Sí ha dicho el refrán nadie experimente en cabeza ajena. Bueno, la historia te permite experimentar en cabeza ajena. Es lo único que te permite experimentar en cabeza ajena. Es una súper betaja. Es una súper lección reflexionar sobre lo que hicieron otros. Y entonces, para mí, y con esto lo dejo aquí, que la embajadora sabe de esto, la historia nos permite convertir el conocimiento del pasado en experiencia pública. y eso es lo más importante. Por eso creo que todos debemos saber algo de historia para poder tener un mejor presente y un mejor futuro. Muy encendida. Pues ustedes han emocionado mucho. Ahorita la apunto. Muy bien. Tenemos una llamada. Experiencia pública. Sí, muy bonito. Alexander Espinal del barrio Caicedo. Alexander, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Y vos? Muchas gracias. Muy bien. Llamo pues para felicitarlos por el programa. Gracias. Veo que es algo muy especial y a los invitados. Y qué lindo que estamos en la Feria del Libro, pero yo tengo una inquietud. Contanos. Lo que pasa es que yo soy el creador de una saga ambiental que se llama Hasta aquí nos trajo el río Las mil y una historia de las basuras. También tengo una novela que se llama Hasta aquí nos trajo el río Un romance en medio de las basuras donde voy a dar a conocer el origen de la degradación de los ecosistemas y el deterioro de los valores. Entonces es algo muy especial. Pero yo he tocado puertas en la alcaldía allá y acá y no me las han podido abrir, pero tengo todo el proyecto organizadito, tengo los derechos de autor, tengo todo. Yo soy un personaje que le escribo a Gai, a la tierra, al planeta. Yo creo que todo el mundo le escribe novelas, al consumismo, a la vida privada de otros, pero yo le estoy escribiendo a Gai, al planeta, a la madre tierra y es algo muy especial porque ella está reclamando que la rescaten. Entonces yo tengo 200 capítulos, voy a empezar con 10. También soy el guardián superhéroe que se llama el guardián planeco, un personaje villano que se llama Contaminio, que es un monstruo de nueve cabezas y es algo muy especial y he querido darla a conocer. Entonces me gustaría que para el otro año o cómo hago yo para poder realizar este proyecto para que ustedes descubran que desde aquí en Medellín hay alguien especial que le escribe al planeta. Por lo menos alguien que está creando permanentemente. Tiene de todo, Alexander. Sí, muchas gracias, Alexander. Muchísimas gracias por participar. Salúdelo de una vez y que responda de una vez. Ya, Diego. Eso es para Diego. Le toca a Diego. Ya me toca. Le toca a Diego. Diego, ¿qué le puedes aconsejar? Pues mira, yo creo que la fiesta es un buen espacio para eso. Justamente la fiesta tiene muchos espacios como hemos visto en varios de nuestros programas. Lo más importante es el fomento de lectura. Esa es una fiesta hecha para formar lectores. Pero hay un espacio donde nosotros también tenemos la posibilidad de presentar gente que está escribiendo novedades de escritores nuevos, por supuesto. Entonces, es acercarse. Ya este año, obviamente, la fiesta está encima. Empezamos mañana. Es que en algún momento del otro año se acerque a las oficinas del patrimonio, la Casa del Patrimonio. Conversamos, miramos lo que tiene y obviamente pues miramos las posibilidades. Son muchas las postulaciones de gente que quiere presentar libros en la fiesta del libro de la cultura de Medellín. Tratamos de hacer una buena selección, de abordar varios de los temas, partiendo también de las temáticas que elijamos en el año puntual. Y bueno, ahí miramos porque la fiesta, como saben, es de todos. Es un espacio gratuito, es un espacio donde nos apropiamos del espacio público alrededor del libro como toda buena fiesta. Claro que sí. Y por ahora, Alexander, a disfrutar de esta fiesta que comienza mañana y tenemos muchos días para emocionarnos con todo lo que sucede allí. Sí, tremenda programación la que se tiene este año en la fiesta del libro. Bueno, le quiero hacer también otra pregunta al maestro, pues no sé, de pronto, dentro de ese conocimiento de tanta experticia, tanto estudio, ¿qué análisis hace usted precisamente de cómo ha llegado esa cultura mexicana a Colombia? O sea, la influencia tan grande que hay, como lo decía hace un rato a través de la televisión, de los mismos libros, de la música, o sea, aquí disfrutamos de la comida mexicana, aquí disfrutamos del mariachi. influenciados por México totalmente. Es una cosa impresionante, o sea, no podría decir, si Colombia y México son países hermanos, pues por ahí van muy bien ligados, tienen un ADN perfecto. Sí, bueno, los vasos comunicantes de la cultura son infinitos y difíciles de identificar. Voy a dar dos detalles o dos datos. Uno, la fiesta para México no empieza mañana, empezó hoy porque se acaba de inaugurar una librería del Fondo de Cultura Económica en la Biblioteca Piloto. No es poca cosa, el Fondo de Cultura Económica es la editorial más importante en español en todo el mundo hispanoamericano, o sea, no hay una editorial que se le compare ni en España ni en Argentina ni en ningún lado. El Fondo de Cultura Económica fue la editorial que difundió el pensamiento moderno en español, fue la editorial en la que se fincaron las ciencias sociales y las humanidades. Ahora, cualquiera colombiano, gente de Medellín que vaya a la biblioteca y que pase a la librería del fondo va a encontrar una oferta literaria preciosa. Es una noticia maravillosa para Medellín. y de verdad que quedó muy bonita. Ahora, el segundo punto que quería comentar, nos hermanan muchas cosas. Por ejemplo, saber que Gabriel García Márquez escena de soledad se escribió en México. Claro. Se escribió en casa de un cineasta del exilio de Jomi García Sucot, su esposa María Luisa Lío. A ellos está dedicado, a dos mexicanos. Entonces, ese tipo de cosas... Y que García Márquez era casi mexicano también, pues, en sus últimos años. Para nosotros diríamos que era casi colombiano. Ah, bueno, sí. Eso está muy bien. Más mexicano de colombiano. Bueno, era... No, él por Colombia tenía un amor, pues, era su país. Pero en México se encontró muy cómodo, se encontró muy a gusto. Vivió muy feliz. Vivió muy feliz. Y hay... mucha hermandad. Hay de repente algunos... algunos homenajes en Ciena de Soledad a la literatura mexicana que no soy profesor de literatura, soy de historia, sino me encantaría, como decimos, echarme al ruedo e improvisar. Pero hay frases en donde García Márquez le está haciendo guiños, homenajes a la literatura mexicana que él conoció ahí en el país. Y es su amigo de todos los escritores. Ay, qué bueno. Embajadora, ¿qué significa esa noticia que ustedes nos traen para Medellín? Eso es muy importante. Para nosotros, la verdad es que esto ocurre en un año sumamente importante. Estamos... estamos pues realizando el año México-Colombia que nos ha permitido profundizar los vínculos que de por sí ya existen entre nuestros países. La verdad es que tenemos relaciones en todos los aspectos. Como decía el maestro García Diego, pasamos de una relación de amistad hoy a una relación estratégica que lo mismo es en los temas económicos, en los temas educativos, en los de cooperación, en los de seguridad y, por supuesto, en los culturales. Y en ese sentido, bueno, en este año habremos de realizar más de 120 actividades en las principales ciudades de Colombia y en el caso de Medellín, pues era una cita a la que nosotros no podíamos perdernos y que en ese sentido, efectivamente, mucho de lo que formó esta tradición entre nuestros países, lo estamos trayendo en el ayer con la música del mariachi que tendremos aquí, mariachi, en el hoy, con muchos de los escritores que también forman parte de esta nueva generación, como el caso de Juan Villoro o de estos mediadores de lectura que también en México le hemos apostado al tema de cómo involucrar a los niños, a los jóvenes y compartir e intercambiar experiencias entre lo que está haciendo Medellín y lo que está haciendo mi país, pues resulta de especial importancia. y las otras facetas que también tienen que ver con la cultura, el tema de la gastronomía, de las cocineras tradicionales, de cómo entender también los sabores y los saberes, que no es suficiente solamente con el sabor, sino con el saber y qué mejor oportunidad pues que en la fiesta del libro. Ay, no. Diego, yo sé que hay muchas, muchas novedades en esta Feria del Libro, pero a la gente también le va entrando la Feria del Libro por el estómago, tendremos muestra de esta comida mexicana, de esos sabores. Habla esta clase de que cocina ahora en el pabellón de México, claro. Eso que menciona la embajadora es importantísimo, creo que mucha gente en la ciudad, obviamente uno de esos espacios que más disfruta es la cocina del país invitado y por supuesto con México, creo que hay muchas cosas sabrosas, obviamente, creo que es por degustar. Hay tres chefs invitados, tres cocineras tradicionales de Michoacán, de Puebla y van a hacer, van a mostrar cómo se cocina en México. Hay un show diario de cocina a las 11 de la mañana, van a tener degustaciones, van a mostrar cómo preparan, cómo seleccionan los ingredientes y luego, pues, obviamente comerán algo de lo que prepararon y si quedan con hambre, pues, ahí también hay un restaurante de comida mexicana maravilloso. Cine mexicano. Cine mexicano, en ese mismo espacio. México tiene dos espacios importantes en la fiesta del libro. Uno es la librería México que este año tiene más de 5 mil títulos, una muestra maravillosa de editoriales independientes, editoriales del Estado muy buenas, editoriales grandes también, pues, que obviamente muchas de ellas no se consiguen acá y que va a ser como el momento de descubrir esos libros. La librería México casi que le da la bienvenida a la gente que llega a la fiesta de la cultura de Medellín porque está ubicada en Carabobo. Entonces, cuando la gente se baja del metro, lo primero que ve es México, ya ahí mismo estamos entrando. Y el otro espacio es el patio de las Azaleas que es como la casita de México en Medellín durante estos 10 días. Y ahí en ese patio de las Azaleas hay una cocina, un auditorio que se fusiona y vamos a tener cine, conversaciones mucho más espontáneas, mucho más cercanas con los autores. Una estación sonora. Claro. Tres exposiciones. Exacto, unas exposiciones, unas estaciones sonoras que hacemos gracias también a la Fonoteca de México donde vamos a tener grandes discursos, por ejemplo, tanto de autores colombianos que han estado en México. Ahora mencionaban a García Márquez que obviamente García Márquez es uno de los referentes que es casi colombiano, pero también está Fernando Vallejo, está Fernando Vallejo, que también es casi colombiano. Porfirio Barba Jacobo, Álvaro Múltiño. Ese nos toca más a los historiadores. Sí. Muy importante en la Revolución Mexicana. Muy importante. Esta fusión del realismo mágico de Juan Rulfo, digo, de la realidad mágica de Juan Rulfo con el realismo mágico de García Márquez. Juan Rulfo fue muy importante para la obra de García Márquez. Ahora, además de que va a haber charlas sobre la comida y clases de cocina mexicana, los mexicanos también bebemos. Ah, y va a haber una conferencia sobre el tequila dada por un extraordinario historiador de la tierra del tequila de Jalisco, de José María Muriá, miembro de la Academia Mexicana, miembro emérito de la Academia Mexicana de la Historia. Entonces, es una oportunidad de saber de dónde viene el tequila. El paisaje, el patrimonio. Le puede gustar eso. Yo tengo muchos. Sí, no, seguro más de uno se emocionó ya con la conferencia. Es que es bueno saber qué está bebiendo uno. Es cultura. Sí, pero claro. Entonces, va a estar maravillosa la fiesta. Maestro, ¿usted cómo ve la situación de los lectores? ¿Cómo lo ve en su país, en México? Acá nos quejamos permanentemente y ya Diego nos comentará cómo lo siente él de la falta de lectura, de muchas visiones hasta medio apocalípticas de que el libro se va a acabar. ¿Cómo ve usted eso, maestro, en México? Otra vez, soy historiador, entonces me permite tener una posibilidad de comparación muy amplia. Ciertamente estamos rezagados en términos de porcentaje de lectores efectivos frente a países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, pero también hay que pensar, desconozco el dato exacto de Colombia, pero en 1910, el año que estalla la Revolución Mexicana, el analfabetismo era superior al 82%. Hoy en día en México no hay ya prácticamente analfabetas en edad escolar, o sea, todos los niños y jóvenes tienen acceso a educación es universal y la población adulta mayor analfabetas cada vez más baja, estamos hablando de 5% más o menos. Frente a 82, hace un siglo, hemos hecho progresos. Yo creo que hoy los vasos se pueden ver medios llenos y medios vacíos, y no se trata de que tengamos una actitud conformista, sino más bien progresista, y hoy mismo, maestro, la UNESCO dio cifras en donde México había reducido ese 7% que antes era el que teníamos de analfabetismo y que ahora rondará en el orden del 5 o 6%, desafortunadamente 6% para mujeres, 5% para hombres, y bueno, sé que en el caso de Colombia incluso la encuesta de lectura que realizaron el año pasado da resultados favorables de cómo cada día la gente se interesa más por la lectura, y la lectura puede ser en múltiples esquemas, se vale lo virtual, de hecho, por eso incluso tenemos en el pabellón de México una estación sonora en donde también empresas mexicanas que le han apostado a Colombia hoy están participando para que hay mil mecanismos en los cuales ahora la gente lo que importa es que sigan interiorizándose en la cultura, en la formación, en la innovación, y bueno, eso es parte de la apuesta que me parece está haciendo justamente la fiesta y lo que mi país está haciendo y ahora definitivamente pues en esta suma de esfuerzos. Y algo muy bonito es que este hombre pues sí, por supuesto todo su equipo y la alcaldía es que han logrado hacer de esto una fiesta y eso es muy bonito, Diego, es que eso es un hombre de libros que te apasiona la literatura, cómo lo vivís y cómo ves que lo vive la gente acá en Medellín. A nosotros nos gusta mucho decir que esta es una fiesta para no lectores, partimos de algo y es que ya la gente que lee, que nos apasiona los libros, llegamos naturalmente a una fiesta del libro, pero lo que nos interesa a nosotros finalmente es que lleguen cada vez más personas que le temen al libro, le da pereza al libro, ¿cierto? Nos gusta conquistarlos y qué mejor forma de conquistar a alguien que invitándolo a una gran fiesta donde el libro por supuesto es el protagonista y entonces como cuando uno pasa por un lugar y escucha gente murmurando, bailando, pasando bueno y dice, ¿qué está pasando en ese lugar? ¿cierto? Entonces, están leyendo, están leyendo a través de estaciones sonoras, a través del cine, a través de manifestaciones artísticas, a través de grandes conversaciones con escritores que este año tenemos México más de 50 invitados, en total son más de 300 invitados de otros 15 países, o sea, es un diálogo constante en muchas líneas y lo que buscamos sencillamente es que la gente cuando salga de la fiesta salga enamorada y entienda que uno llega al libro de diversas maneras, ¿cierto? Hay muchas maneras de leer, muchas formas de leer y eso es lo que hacemos precisamente como en la fiesta del libro y creo que eso ha ido generando procesos muy importantes en la ciudad cuando hablamos de temas culturales tienen que ser procesos, ¿cierto?, largos para que suba el índice de lectura, este año, por ejemplo, con las encuestas que arrojó el DANE, Medellín subió, pero todavía falta muchísimo trabajo, ¿cierto?, pero poco a poco, poco a poco, a través de las bibliotecas, a través de las cajas de compensación, a través de la fiesta del libro, pues vamos llegando como a una cifra satisfactoria que nos va llevando al menos a salir de esas cifras tan bajas que a veces nos aporrean tanto en Latinoamérica. Pero en lugar de quejarnos y de reclamar, lo que tenemos que hacer es fomentar la lectura y eso puede comenzar incluso en las familias. Si cada padre o cada madre le leyera a sus niños unos 10 o 15 minutos cada noche, el mundo sería distinto. y que ya las personas también tomaran como la iniciativa propia, ya los que no tuvieron esa oportunidad de que sus padres les leyeran algo, pues tomar precisamente esa iniciativa, si quiere empezar a leer la prensa, empezar a leer revistas y poco a poco ir enamorándose del libro para poder, como se dice coloquialmente aquí, devorárselos poco a poco, disfrutarlos y aprender bastante. Se nos acabó el tiempo. Bueno, aquí vamos, seguro, eso sí es seguro, estamos ya enamorados de México. Eso me parece maravilloso. Hoy los invitamos al pabellón, pero espero que se sigan enamorando para que visiten nuestro país. La verdad es que el año pasado más de 400 mil colombianos visitaron México y hoy aspiramos a que medio millón sean a quienes podamos atender a lo largo de todo el territorio mexicano. Si hablo cinco minutos más con la embajadora, voy a terminar hablando mexicano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maestro García Diego, qué honor tenerlo acá, gracias por dedicarnos este tiempo. El gusto es mío, estoy feliz y ojalá viniera más seguido. Claro que sí, tiene que venir más seguido. Yo sé que ustedes se van a quedar sorprendidos con la cantidad de gente que van a ver en esa fiesta. Y hay más cosas para Medellín que México traerá antes de que termine el año. En breve traeremos una gran colección con artistas del siglo XX como Diego Rivera, Frida Kahlo, toda la generación de la ruptura. Así que bueno, les doy la primicia, ya lo iremos platicando, pero hemos estado muy claros del compromiso de una ciudad tan bella como Medellín y hemos querido traer lo mejor de México. Muchísimas gracias. Y a Diego, por supuesto, tienes que volver a contarnos resultados, a ver cómo les va. Claro, a ti, André y Jorge, gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos en Soy Medellín, descansen y disfruten muchísimo esta fiesta del libro. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.